La iglesia ha contado siempre con predicadores excelentes, pero cuando esa predicación se une a la santidad, entonces ese hombre de verdad transforma los corazones. Hoy celebramos a San Juan Crisóstomo, que con su santidad de vida, con su amor a Dios, y también con su facilidad de palabra, pudo transformar tantos corazones. Un hombre que sufrió también muchas persecuciones, pero que la sufrió con Cristo. ¿Qué tienes que hacer tú para imitar a San Juan Crisóstomo? Muy simple, busca amar a Dios por encima de todo y deja que sea Él quien hable a través de ti. Soy el Paradolfo, recen por mí, yo rezo por ustedes. Bendiciones.